Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Mari por si son nuevos aquí y hoy les traigo un video sobre layering de fragancias que si no saben es cuando se combinan diferentes fragancias para así producir un resultado único y les voy a dar muchos tips que yo uso en mi vida personal y que estoy segura que no han oído en ninguna otra parte antes de llegar ahí si les quiero pedir por favor que se suscriban aquí abajo y que aprieten la campanita para así poder ver que están disfrutando de mis videos vamos a empezar bueno se preguntarán que cuál es el propósito en realidad de hacer layering con fragancias yo creo que muchos de nosotros llegamos a ese punto con nuestra colección que nos aburrimos un poco y que ya a lo mejor comprar fragancias nuevas no es siempre la solución con layering pueden coger fragancias que ya existen en su colección como digo y las pueden mezclar y pueden así crear una nueva fragancia firma, producir un nuevo efecto eso es todo sobre pasársela bien y experimentar un poco antes de como digo llegar a esos tips quiero empezar con lo básico, lo elemental de layering de fragancias que para mí es el layering de verdad, lo demás lo considero más como fusión y combinaciones y eso es usar una loción o una crema o un gel de ducha que tenga el mismo aroma que la fragancia layering en inglés significa capa sobre capa, entonces eso es lo que yo considero layering en realidad usar una crema, aquí tengo la crema de Aviva de Juicy con el perfume y poner por arriba el perfume en que sea igual o similar, uno que les guste y eso va a intensificar muchísimo el olor, más aún cuando lo usan con un gel de ducha este es un gel de ducha separado de esta colección pero igual me gusta usarlo de vez en cuando y usar una fragancia que se parezca un poco o que pegue si la intención es que dure mucho más la fragancia, que la gente a su alrededor la note más y como digo intensificar el aroma y no voy a entrar mucho aquí en el tema de hidratar la piel para así hacer que la fragancia dure más porque eso ya es tema para, no sé, videos sobre cómo aplicarse el perfume cómo hacer que el perfume dure, que todos esos vendrán pero por aquí sí quiero decir que estoy hablando de las cremas en este sentido porque es muy importante hidratar la piel, si es verdad que estas cremas no solo intensifican el olor porque el olor es igual o similar, sino también porque hace que la piel esté más hidratada y que así el perfume se pegue más y que dure por muchísimo más tiempo un tip que les puedo dar para layering que seguro que no han oído en ninguna otra parte es el aceite de coco, el aceite de coco es multiuso, lo pueden usar como hidratante de piel por eso también es que es bueno, para el pelo, etc. a mí me gusta poner así un poco en una tacita como hice aquí y luego aplicármelo en una muñeca donde me vaya a poner una fragancia aquí tengo un poco de hecho y no solo da así como un brillo luminoso bastante veraniego mientras tanto no se pongan demasiado, si solo es un poquito hidrata la piel que eso ayuda a que la fragancia dure más como ya hemos hablado y además de eso, lo que es bueno también es que el coco da así como un aroma bastante especial que no es para nada simplemente bueno para fragancias que ya tienen coco o vainilla, etc. mezcla con muchísimas fragancias que ni se imaginan pega con fragancias orientales, con fragancias a lo mejor un poco más herbales, con fragancias de cuero pruebenlo si les gusta, ya verán que bien queda a mí personalmente me gusta muchísimo combinar el aceite de coco con diferentes cosas porque mata dos pájaros de un solo tiro no solo me hidrata la piel y hace que la fragancia dure más tiempo sino que también como digo da ese aroma encantador del coco que no lo cambio por nada otra muy buena manera de hacer layering es con aceites aromáticos, aceites esenciales aquí tengo uno por ejemplo de vainilla coco, si soy muy fan con el coco y este me gusta igual hacerlo como lo hice aquí por ejemplo en esta muñeca me puse el aceite de coco entonces cojo un poquito de este, me lo pongo en la misma muñeca que este tiene vainilla y coco y luego pueden usar una fragancia que sea similar o sea que tenga por ejemplo, esta es una de Urban Outfitters de la colección Good Month y es de coco igualmente entonces si la pongo aquí, tengo como digo el aceite de coco la base del aceite aromático de vainilla y coco y luego tengo este perfume de coco también y obviamente huele muchísimo más intenso, va a durar muchísimo más que si hubiera puesto la fragancia solamente pero tal y como les digo, no tiene que ser siempre o únicamente coco, coco, coco igual podría haber cogido el aceite de coco, el aceite aromático de vainilla y coco y haberle puesto una fragancia mucho más potente y completamente diferente a la anterior como lo es Angel de Mugler, que esto tiene muchísimas notas, tiene chocolate, tiene vainilla, caramelo una infinidad de notas, creo que no tiene coco de hecho y si la pongo, tanto si la mezclo como hice con la anterior de coco, si la pongo sola con esos aceites igual va a ser una combinación exquisita, una combinación súper comestible entonces es todo sobre encontrar una combinación que a ustedes les guste porque al final del día ustedes lo van a llevar en la piel y creo que lo de layering si no es tanto a lo mejor de cumplidos porque no es una cosa como determinadas fragancias que nosotros sabemos que son muy buenas con los cumplidos, que son famosas porque atraen muchos cumplidos esto es más bien sobre lo que nos hace sentir bien, lo que nosotros pensamos que huele bien que a lo mejor a otros les gusta y a lo mejor a otros no una buena regla para mantener en mente sobre este layering de fragancias es que por lo general, por lo general, se debe poner primero la fragancia que pese un poquito más la fragancia que sea un poco más dura, más potente si yo por ejemplo fuese a tal como hice, que mezclé estas dos esto es un Eau de Parfum y esto también es un Eau de Parfum pero es mucho más suave entonces empezaría con la que es mucho más potente, la que dura más, la que proyecta más la que es más pesada, esa es la palabra y le pondría por arriba la que es más ligera esa es una buena regla para mantener en mente pero muchas veces las dos fragancias van a ser bastante similar cuando viene a la ligeridad o lo que duran y muchas veces a lo mejor sí varían pero por alguna razón nos gusta más una por encima de la otra al final del día no hay reglas, es todo como lo prefiramos nosotros si son principiantes en esto, el mejor lugar para empezar es encontrar fragancias que comparten aunque sea una nota o más estas dos que tengo aquí, Ako de Jo y Coco Mamoiselle, muy famosas las dos en realidad comparten muchísimas notas y les parecerá una locura combinarlos pero yo lo hago y me encanta el resultado sobre todo porque Ako de Jo es una fragancia bastante masculina y Coco Mamoiselle es una bastante por lo general femenina cuando se combinan las dos juntas es una mezcla completamente unisex pero súper sexy, súper lujosa así que como les digo, un buen lugar para empezar es eso encontrando fragancias que comparten notas puede ser una, puede ser que compartan solo una y que la mezcla pegue bien o puede ser que compartan muchas aunque como diremos después, a veces fragancias que comparten muchas notas no necesariamente hacen la mejor combinación y muchas otras veces fragancias que no tienen nada que ver que a lo mejor solo comparten poquitas notas como CH de Carolina Herrera y Viva la Juicy hacen una mezcla perfecta porque se compensan la una a la otra al final del día no hay bien o mal es todo lo que a la persona que está haciendo el layering le parezca bien como he mencionado en otro momento si a lo mejor queremos no usar fragancias que sean muy muy intensas muy potentes, muy complejas a lo mejor esas no necesariamente son la mejor alternativa para hacer layering pero por ejemplo esta Angel de Mugler como mencioné anteriormente muy compleja, muy intensa y sin embargo yo la uso para layering bastante así que toda regla tiene su excepción pero al final del día sí mantengamos eso en mente que si son fragancias que nos dan dolor de cabeza, que son muy potentes que son muy complejas, que duran mucho, muy intensas todo eso no son las mejores para hacer layering porque ya tienen mucho carácter de por sí podemos añadir cuantas capas más queramos lo que quiere decir que no es solo perfume, crema o dos perfumes podemos hacer cuantas capas queramos como yo demostré anteriormente hice como 3 o 4 capas en mi muñeca pero si a ustedes les parece combinar 8 fragancias y les gusta el resultado háganlo mientras les guste como quede hay fragancias que incluso parecen como si hubieran sido diseñadas para hacer esto de layering como por ejemplo Excentric Molecules si han oído hablar de esa también por ejemplo Julia Has A Gun de Not A Perfume de Julia Has A Gun otra también que me gusta para hacer layering es Anomaly voy a poner así una fotico aquí que esa la tenía y se me rompió el frasco lo que es muy triste porque ha sido una combinación perfecta con esta de Tiffany esta es una fragancia que a mí en lo personal no me gusta mucho me hace que me vuela la cabeza no la encuentro muy única y por fin tenía esa de Anomaly y ha sido una combinación que me encantaba que de verdad disfrutaba usarlas y se me rompió entonces ya no puedo llevar la combinación pero esta en general también es bastante buena para eso de layering regresando aquí con Angel de Mugler otra combinación que me ha funcionado muy bien es usando Angel Victoria's Secret Heavenly esto es un mist nada más no es el perfume como tal y luego una crema por abajo de vainilla eso lo hice unas cuantas veces que me ponía una crema que tenía de vainilla que era un poco demasiado fuerte en realidad me ponía luego Angel por arriba y luego me ponía Heavenly y olía como un cake de chocolate de vainilla y sí recibía bastantes cumplidos con esa combinación todo el mundo le encantaba cuando se acercaban a mí pero a mí en lo personal no se me agobió tanto que creo que por días después no podía ni ponerme fragancia era demasiado ese aura comestible que causaban estos juntos pero igual si te gusta eso de comestible esta de Angel es bastante buena para hacer layering porque tiene muchísimas notas comestibles como mencioné chocolate, vainilla, caramelo esta también tiene vainilla Heavenly entonces esta como que Angel es famosa porque es un poco como sucia entonces Heavenly le da como un toque más limpio más luminoso a esta fragancia así media sucia que es ahora sí no todas las fragancias que combinen van a funcionar yo cuando empecé pensaba eso que combinase lo que combinase como eran perfumes ricos la combinación iba a ser igual de rica pero no es el caso aquí tengo declaración de Cactier y tengo Green Tea de Elizabeth Arden las dos tienen té, tienen notas cítricas, tienen notas aromáticas en papel parece como que harían una muy buena fusión porque sí tienen bastantes notas en común esta de declaración siempre me ha recordado mucho al Green Tea de Bulgari y esta es Green Tea también así que yo dije estas van a ser una combinación estupenda se van a enfatizar, a resaltar más las notas de té que tienen que a mí me encanta el té la combinación que hicieron como pueden ver mi cara fue horrible esta tiene muchísima naranja agria y cuando las combiné lo que se resaltó en vez de ser el té fue la naranja agria entonces no lo recomiendo, no todas las fragancias que mezclen como les digo van a funcionar a veces puede ser que resulten oliendo bastante agrio, lo crean o no lo mismo me pasó con CH y One Million Lucky me parece que son fragancias que se parecen bastante tienen bastantes notas en común y en lo general se parecen mucho y yo dije ok vamos a ver qué pasa, si las mezclo igual acabé oliendo súper ácida, súper agria si te gusta oler así, si te gusta oler ácido y agrio entonces esta es una buena combinación para ti pero si ese no es el caso entonces a lo mejor no ten cuidado, ten cuidado con las cosas que combines y creo que estoy diciendo todo esto para enfatizar ese punto ten cuidado, prueba primero las cosas en tu piel a no sé que de verdad no te importe salir por ahí oliendo un poco raro pruébalas primero en tu piel, pruébalas en tu casa, en tu habitación si es necesario y ve qué toque coge, si te gusta, cómo queda, si te gusta, cómo proyecta y si ese es el caso pues adelante y bueno les quiero agradecer por haber visto este vídeo si lo disfrutaron ya saben qué tienen que hacer dejadme comentarios aquí abajo diciéndome cuáles son sus experiencias con layering si disfrutan hacerlo, cuáles son combinaciones que disfrutan de utilizar me pueden también decir qué tipos de vídeos quieren ver más de mí en el futuro y déjenme un like, chequen mi página de Facebook, todo eso, suscríbanse muchísimas gracias por ver y y y y